Quiero dar a conocer que el licenciado Julio Scherrer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado. Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho, él es parte de este proceso de transformación. En el tiempo que se desempeñó como consejero se hizo cargo de elaborar las iniciativas de reformas a la Constitución para ajustar el marco jurídico a nuestro proyecto de transformación del país. He tomado la decisión de invitar como consejera jurídica a quien ya me ayudó, también como consejera jurídica, cuando me desempeñé como jefe de gobierno en la ciudad. Estela Ríos, ya fue conmigo consejera jurídica del gobierno de la Ciudad de México del 2000, María Estela Ríos González. Ya la vamos a presentar.